Amigos, un gusto saludarles en este jueves 16 de mayo y el texto de San Juan dice así. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, no sólo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado para que contemplen mi gloria, la que me diste porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. El texto, así como ayer, vuelve a insistir en la unidad. Este capítulo 17 de San Juan reitera mucho el tema de la unidad, que sean uno ellos y ellos también en nosotros, la unidad entre nosotros como iglesia y la unidad con Dios. Y él insiste entonces en esta unidad y también en ese envío. Yo le seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos. Unidad, amor, envío. Obviamente la unidad, vivirla y vivir el amor ya es un testimonio que evangeliza. Es decir, acciones de bien conmueven a todos. Esta persona sí está en el bien, sí está actuando bien. Entonces los demás se conmueven y también quieren actuar el bien al ver que otros hacen el bien. Entonces nos toca a nosotros viralizar el bien, nos toca a nosotros vivir en unidad, vivir el amor, ese amor que Cristo nos ha enseñado. Que siempre hemos insistido, tanto amó Dios al mundo que dio. Es que el amor que nos ha enseñado Jesucristo, que nos ha revelado que es el amor de Dios, es un amor de darse, la capacidad de darnos, dar lo mejor de nosotros mismos. Vivamos ese mandamiento nuevo y hermoso del amor. Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad